Música Embriagados por los intensos sabores y aromas de esta ruta... ...concluimos la jornada en este inspirador alojamiento... ...construido a partir de unos molinos de aceite y harina... ...con más de 350 años. Su esencia permanece en el espacio... ...transmite paz y enamora a quien entra por sus puertas. "...conservamos todas las estructuras e infraestructuras... ...en la medida que se ha podido para que la gente cuando lleguen aquí... ...se trasladen un poco al tiempo, a aquel tiempo... ...donde nuestros antepasados elaboraban parte de nuestros frutos... ...son molinos antiguos, la prensa del molino... ...donde trituraban la aceituna o prensaban la aceituna... ...y directamente decantaban en las tinajas... ...y esas tinajas, cada una de ellas tenía un número... ...que es el número de cada propietario de esas aceitunas... ...que de hecho están marcadas en sangre para que eso no se borre... ...o sea, perdurara en el tiempo". ¡Suscríbete al canal!